Empecé a la edad de 7 años y en realidad yo no quería entrar al ballet, pues estaba en otras disciplinas como piano, gimnasia, natación, pero mi mamá decidió llevarme a ballet y recuerdo que estaba la clase de las grandes, ya más profesionales, y las vi y me inspiraron y fue donde nació mi amor por la danza. Durante abril, la bailarina Aileen Contreras, de 15 años, participará en la competición Internacional de Ballet du Canada, a celebrarse en la ciudad de Quebec. Descubrí que cada vez quería más clases y más clases y veía a los profesionales y decía, pues me inspiran mucho a ser como ellos. Me cuesta trabajo tal vez juntar lo académico con lo artístico, porque al igual no puedo abandonar eso, entonces estudio en la prepa en línea. La joven originaria de la ciudad de Guadalajara confesó que a los 12 años fue cuando se dio cuenta que el ballet para ella sería una profesión. Destacó que se requiere disciplina mental, física y alimenticia. Es bastante, me despierto a las 6 de la mañana para arreglar mi comida, pues mis cosas de ballet y a las 8 entramos y con la maestra Montserrat Martínez hacemos clase de ballet, acondicionamiento, repertorio, ensayo y terminamos a las 2 de la tarde. Y de 2 a 6 y media, pues es mi tiempo libre para leer o estudiar, comer y otra vez a las 6 y media, pero con la maestra Doris Topete. Me gustaría decirle a los jóvenes que nunca dejen de perseguir sus sueños y que siempre sigan su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!